Muy buenos días, Enrique. Feliz año para ti porque es la primera vez que nos comunicamos a través de este espacio, lo legal es lo que vale. Gracias, Tibaire. Buen día. Feliz año para ti, para Elías, para todo el equipo, para los que hacen uso de tu espacio radial, de tu comunicación. Excelente. Muy contento con reiniciar las actividades de este equipo que tú conformas. En el condominio.com, Radio Comunidad, etcétera. Y bueno, muy interesante, muy expectante también ante el tema que me has propuesto plantear hoy, como es el que tiene que ver con la posibilidad de que aquellas decisiones de asambleas o de consultas escritas pudieran ser o no revisadas o revocadas por la propia comunidad. Así que bueno, completamente dispuesto a conversar al respecto. Mira, aquí te acompañamos Elías y yo. Estamos hoy en el programa los dos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, fíjate, no sé si tienen alguna pregunta previa. ¿Quieren que yo comience a decir algo? ¿Cómo ustedes? No, Enrique, comienza ya con el tema. Vamos a abordarlo porque realmente fue una inquietud de una conversación que se tuvo con una vecina de un condominio. Bueno, nos pareció apropiado conversar contigo para compartir esta información con ustedes. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las decisiones que se toman legalmente en una asamblea de propietarios o en una consulta escrita son catalogados por la ley como verdaderos acuerdos, verdaderos contratos comunitarios. Es decir, eso es un contrato. No es ni siquiera un acto administrativo. Tenemos que ubicarlo jurídicamente en la esencia jurídica que le corresponde, que es que las decisiones, repito, de las asambleas y de las consultas escritas son contratos. Es un contrato comunitario. La comunidad acuerda entre ellas constituir, modificar, reglamentar, extinguir un vínculo jurídico con un tercero o entre ellas mismas. Eso es básico entenderlo como tal. Hay que ir entonces a que ese contrato, ese contrato que puede ser, repito, la iniciación de un vínculo jurídico, por ejemplo, que se haya tomado una decisión para construir algo, para refaccionar algo, para contratar algo, para finalizar algo. Bueno, hay que respetarlo porque el contrato es ley entre las partes. Entonces, esa es la primera observación que yo hago. La otra observación es la pregunta que es el tema del día. ¿Puede entonces esas decisiones, la propia comunidad, revisarlas? Pues mira, partiendo de la base de la esencia jurídica, que estas decisiones son verdaderos contratos comunitarios, claro que pueden ser revisadas. Y pueden ser revocadas y pueden ser modificadas. Claro, esto tiene algunas excepciones. Entonces, no es así que siempre debe hacerse. Pero la ley te dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Dicen que no pueden revocarse, sino por mutuo consentimiento o por las causas espiritualizadas por la ley. Es decir, si una asamblea decide algo, esa asamblea puede revocarlo. Ojo, siempre y cuando no haya ningún tercero, esta es la excepción, hasta ahí llega esa posibilidad de revisión. Tú puedes acordar, decir, ahora ya yo no voy a hacer esta obra. Momentico, pero si tú, luego de una asamblea, acordaste hacerla, suscribiste un contrato de obras con una empresa o con un tercero, pusiste a esa persona ahora a pintar allí o a hacer lo que vaya a hacer, y tú ahora quieres revocar esa decisión, bueno, tú te tendrás que indemnizar o te tendrás que entenderte con las consecuencias que esa revocatoria puede tener con ese tercero. Pero en tanto y en cuanto eso no suceda, la asamblea puede ratificar, puede revocar, puede modificar, porque se trata de eso, de convenios, de contratos que pueden ir sobre la base modificándose entre las partes involucradas, en este caso, en la comunidad. Eso es lo que puedo decir al respecto. Mira, Enrique, entonces lo que entendemos es que así, de la misma manera en que se elabora el acuerdo, debe ser revocado. O sea, no puede un grupito nada más decir, vamos a revocar la asamblea que tuvimos el día de ayer, las mismas personas que participaron en la conformación de este acuerdo, son las mismas personas que deben hacerlo, y me imagino que deberíamos convocar nuevamente a esta asamblea la asamblea para tener como punto a tratar la revocatoria de la encuentro. Sí, correcto. Correctamente. No significa esto, con que te estoy diciendo que sí, que deben de ser las mismas personas, fulano, parencejo y sus canijos, que vayan otra vez a esa asamblea y digan que no, sino que si tú llevas a cabo esa asamblea con la convocatoria de conformidad como haya establecido el documento de condominio o la ley de propiedad horizontal, llenas tu quórum, llenas tus requisitos legales, esa nueva asamblea puede revocar la decisión de la anterior, repito, si y solo si no hayan terceros afectados con esta nueva decisión. Fíjate que esto ocurre mucho y esto casi no se ve, yo lo recomiendo mucho cuando tocamos el tema de las impugnaciones. Fíjate en la práctica, ¿no? ¿Por qué hacer esto? Tú dirás, bueno, ¿qué sentido tiene hacer lo que ustedes están planteando? Bueno, tiene un sentido, tiene mucho sentido. Primero, algo que pronto allá sobre la marcha se considere que no sea adecuado. Tú dices, bueno, ya no nos conviene, ya no nos interesa, por las razones X. Pero en el caso de las impugnaciones de las asambleas, y esto es algo que yo voy a decir que yo utilizo mucho, que a lo mejor se sabe, pero en todo caso es mi obligación decirlo, divulgarlo. Hay muchas comunidades que de pronto cometen algún error en la manera como convocan, o de pronto en la realización de la asamblea se lleva a cabo algo que no debió haberse llevado a cabo, o omiten de pronto hacer algo que debieron omitir. En fin, llevan a cabo la asamblea de manera irregular, de tal forma que alguna persona de las que pudiera estar allí en la asamblea, o que antes de ir a la asamblea considere que esa asamblea pudiera estar viciada, pues entonces impugna esa asamblea por los motivos que tengan dentro del lapso legal, estos de los 30 días que ya conocemos. Yo en esos casos, cuando la situación es de un vicio relativo, cuando la situación verdaderamente puede remontarse, ¿qué le recomiendo yo a las comunidades? Bueno, señores, hagan otra asamblea. Este señor está diciendo que no se convocó de esta forma porque hubo un error aquí, o que se omitió esto, o que... Vamos a hacer una cosa, barrida y mesa limpia, vamos a hacerle caso, vamos a ir al documento de condominio, vamos a someternos a los lineamientos legales, y vamos a ratificar las decisiones que se hayan tomado en esa asamblea. Y por ahí, si se trata, por supuesto, de vicios relativos, porque hay cosas que no se pueden convalidar, pero si se trata de eso, es una manera de rectificar, y verdaderamente hay una buena intención, una sana intención, de evitar inclusive conflictos, de irse a un juicio de asamblea, de no ser que pudiera ser interminable, y de esa manera, pues la comunidad, si verdaderamente quiere que se dé esa decisión, y esa decisión es válida, es legal, es conveniente, y lo que ha habido, repito, es un vicio en la conformación de ese contrato, vale decir, en esa decisión de esa asamblea, bueno, se corrige y se vuelve a hacer la asamblea, y puedes agregar otros puntos, pero el punto número uno es ratificación de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 1 de octubre del año 2020. Eso es desarrollar los principios que estamos diciendo. Otra cosa importante, Ibai Rielidas, que es bueno que lo sepamos, es que esto que estoy diciendo yo no es un criterio mío, hay dos artículos en el Código Civil Venezolano, que además son copias del Código Civil Francés, Chileno, Italiano, que es lo que desarrolla lo que ustedes y yo estamos conversando, el artículo 1133 del Código Civil, tres líneas, sencillito, es muy fácil de ubicar por Google, y de muy fácil entendimiento, no hace falta ser abogado, solo saber leer y escribir, y el 1159 del Código Civil. Estos dos artículos son los caballitos de batalla que nos dan la posibilidad de hacer lo que estamos diciendo. Enrique, ¿tienes algunos ejemplos de comunidades que hayan vivido ese proceso, y cómo fue el ambiente en esas asambleas para revocar una decisión anterior? Bueno, no exactamente para revocarlas, pero sí para ratificarlas. Si es que tengo varias, por ejemplo, el edificio Las Américas, allí enfrente al Parque Miranda. Sí, cómo no. Un edificio de Vigas Adate, pero es un edificio muy lindo, una comunidad muy organizada. Bueno, ellos tuvieron precisamente en octubre una asamblea donde, a modo de ver, de algunos propietarios se comitieron algunos errores, y ellos procedieron a impugnar la asamblea. Yo reviso, cuando me plantean el caso, reviso la situación, y aun cuando yo no estoy de acuerdo con los planteamientos que ellos están haciendo, y aun cuando vamos a ir al juicio a atender la impugnación, yo conversé con los miembros de la Junta de Condominio, y les dije, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a limpiar aquí, vamos a hacerlo todo impecable, para que no se cometan, porque era de pronto que se había hecho el acta primero a papel, y que luego se había transcrito al libro, que el señor de la administradora no era el verdadero representante, ni miedades que verdaderamente no afectan la validez del acto. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo todo al pie de la letra, y vamos a inclusive a convocarlo así, y a ratificar el contenido de ese acuerdo comunitario de fecha primero de octubre. Y así lo hicimos, y bueno, luego no solamente eso, sino que además el juez no tendría materia sobre la cual decidir, y sería mucho más sencillo para nosotros, y además inocuo para ellos, impugnar algo que aunque se impugne, va a tener un efecto jurídico por consecuencia de la nueva asamblea. Esa experiencia la he vivido, la estoy viviendo, y te la puedo casualmente, viene como anillo al dedo, casual, es una cuestión que viene ahora, que estoy en eso, y que es un ejemplo de lo que sí puede hacerse. Y tú también, la revocatoria, así como yo digo, convocar una nueva asamblea para ratificarlo, tú lo puedes hacer igual, Elías, revocando la decisión tomada en esa otra fecha. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, en este momento, bueno, por cualquier razón, sobrevenida, ya no sea necesario o conveniente tomar la decisión que en aquel momento se tomó. No podríamos estar atados a una decisión y que la comunidad no pueda tomar otra decisión si eso no le es conveniente, el derecho es lógico, y para eso entonces se hace el uso de estos dos artículos que acabo de señalar, el 1133 del Código Civil y el 1159 del Código Civil. Oye, gracias. De verdad que bien, bien eleccionadora esta sección del día de hoy y con ejemplo incluido de todo el día, ¿no? Claro, gracias. Gracias, Enrique. Un saludo de todo el equipo de Radio Comunidad.com y de nuestro asistente de producción, Catupi, el conocido como Coraje. Coraje, caramba, sí señor, una persona apreciada, un animal apreciado, un animal porque es un animal pero una mascota para no hacerlo peyorativamente, una mascota muy querida. A ustedes muchísimas gracias por la nueva oportunidad, Elías, siempre es un gran gusto compartir con ustedes y es muy enriquecedor siempre. Cada vez que Tibaire me llama y me plantea cualquier tema, uno cree que todo está escrito, Elías, y que todo está dicho y no es así. Oye, Enrique, muy buenos comentarios, recibimos muy buenos comentarios y bastante feedback de la entrevista que tuvimos contigo en el programa micondominio.com en Globovisión sobre los condominios vacacionales. Reconozco, quiero reconocer la generosidad tuya profesional, Enrique, compartiendo siempre tu conocimiento y cumpliendo con esa labor de orientar a la comunidad. Gracias, Elías, gracias. Ustedes han sido para mí un paro en especial tú, tú lo sabes muy bien, no es lisonjería, lo sabes muy bien, siempre ha sido un factor motivador y ahora Tibaire también. Así que bueno, siempre, si Dios quiera, hasta que Dios quiera, pues atendiendo a los llamados de ustedes y formando parte de su equipo. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias.